Claramente estamos viviendo una etapa de transición, ¿no? Esto es así, una transición desde un Estado populista hacia un Estado racional, en donde lo esencial es lograr el equilibrio presupuestario. Hemos tenido que, o ha tenido el Gobierno Nacional que acelerar el proceso de llegar a ese equilibrio, adelantando un año de lo que originalmente estaba previsto después de la crisis cambiaria que hemos sufrido este año. Así que este esfuerzo lo tenemos que hacer en conjunto, Nación y provincias. Así que la Nación va a hacer el mayor esfuerzo de dos tercios del total del recorte presupuestario que se necesita para el año que viene, y un tercio lo tendrá que hacer el conjunto de las provincias. Ahora, ¿en qué esto se va a trasuntar? Bueno, surgirá de los acuerdos entre la Nación y los gobernadores. Sé que ya han empezado rondas de conversaciones. Sé que el Ministro de Hacienda de la provincia ya ha estado participando de una primera reunión. Así que es, digamos, el aporte, el sacrificio que vamos a tener que hacer todos para lograr ese objetivo que nos posibilite a partir de allí volver a crecer de una manera sustentable. Como representantes del pueblo, digo, los habitantes de la Nación, cada uno de ustedes, seguramente vigilarán de que estos ajustes tengan su límite, digo, que no sobrepasen por ahí la capacidad de ajustarse que tiene el ciudadano común, el empresario, el productor. Sí, y esto se va a discutir en la ley de presupuesto. Yo soy secretario de la Comisión de Presupuestos, por lo que me va a tocar allí actuar de una manera preponderante. Así que vamos a seguir muy de cerca toda esta cuestión para que todo lo que finalmente se apruebe no vaya en contra de los intereses de la provincia y que afecte a una provincia que como Misiones siempre ha sido históricamente una de las más postergadas. Así que vamos a estar cuidando mucho estos aspectos y, bueno, repito, el esfuerzo de todos, provincia y Nación, va a hacer que logremos los objetivos de que no gastemos más de lo que se recauda, que es el mal que genera todo el resto de los males, como la inflación, etc. Así que vamos a trabajar muy fuertemente en esta línea.